Saludos, mi nombre es Felipe Betancur y les doy la bienvenida a este segundo video de esta serie que busca fomentar la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Esto hace parte de un paquete más grande que tiene también los otros tipos de discapacidad. Si usted está buscando visual, cognitiva o física, búsquenla en las otras secciones. Aquí vamos a seguir con la parte de discapacidad auditiva y algunos consejos prácticos, experiencias, cosas, casos, tips para que usted aprenda sobre la inclusión de personas con discapacidad auditiva. Continuemos. ¿Cómo tratar a una persona con discapacidad auditiva o sordera? Volver la cara hacia la persona a la que se dirige la palabra, permanecer quietos mientras nos comunicamos. Hay que asegurarse que la persona con discapacidad auditiva ve bien nuestra cara, asegurar que nuestra cara está iluminada. Eso sucede porque hay algunas, digo algunas, no muchas, personas con discapacidad auditiva que leen los labios. Hay personas que piensan que todos los sordos leen labios y eso no es real. O sea, yo intenté hacer un curso de lectura de labios y es prácticamente imposible. O sea, es muy difícil. O sea, como que todo se me veía como igual, no entendí nada y pues es bien complicado y bueno. Pero si hay algo de que nos vean de la parte gestual, que nos vean felices, que nos vean tristes, expresarse, mirarlo a la cara. Es algo como de respeto, de comunicación. No cubrir nuestra cara con las manos o con otro obstáculo, olígrafo, chicle, etc. Exacto. Pronunciar bien, hablar bien, si es que vamos a hablar, si no sabemos lengua de señas, lógicamente. Hablar con un nivel de voz natural y vocalizando. Utilizar expresiones faciales pero sin exagerar demasiado los gestos. No hablar demasiado deprisa. Acercarse a la persona pero no gritar. No nos va a oír por mucho que gritemos. Incluso puede que consigamos el efecto contrario, pues al gritar nuestro rostro se crispa. Y esto es lo que el interlocutor percibe. No capta el contenido de las palabras solo de un rostro hostil. Mucho cuidado con eso. Mirar a los ojos a nuestro interlocutor. Este elemento nos puede ayudar en dos sentidos. Lo primero es que sentirá confianza en nosotros. El segundo es que a la vista de su expresión facial, proseguiremos la conversación con la seguridad de que nos comprende. En general, las personas sordas son muy expresidas gestualmente. Lo que nos puede ayudar a saber si debemos parar y comenzar de nuevo. O si estamos teniendo éxito y la comunicación es correcta. Aclarar con otras palabras si la persona no comprende las primeras. Reiterar por escrito lo concerniente a información y datos importantes. Evitar crear sonidos innecesarios, como agitar llaves, pasar páginas o tamborilerear con un lápiz contra la mesa. Para llamar su atención, pueden darse un par de leves golpes en su hombro o brazo. Si se encuentran en una habitación grande, se puede apagar y encender las luces intermitentemente. Eso lo he hecho yo en los talleres en clase para llamar la atención. Otra alternativa es golpear suavemente el suelo o una mesa para que sientan las vibraciones. Si no se entiende bien algo de lo que ha dicho, hay que pedirle que lo repita y no hacer que sea comprendido. Si la persona con limitación auditiva no comprende bien una información, hay que repetírsela o utilizar sinónimos. No incomodarse o sorprenderse con la manera de hablar de la persona, el ritmo del habla o la lección de las palabras. Si la persona está acompañada de un intérprete de lengua de signos, dirigirse a la persona, no al intérprete. Cuidado con eso. Sí, esto es bien importante. Y si ustedes manejan lengua de señas, eso lo daremos en el otro video donde enseñamos lengua de señas, pero sí, recuerden ser muy gestuales. Hay señas que se hacen igual o muy parecido con las manos y el significado cambia con la expresión, con el rostro. Entonces tenemos que estar bien gestuales. Por eso es que en lengua de señas no se maneja solo las manos, sino también se ve en los recuadros de televisión, por ejemplo, la cara y todo. ¿Listo? Bueno, después de estos consejos que vieron para personas con discapacidad auditiva, algunos pueden tener algo que no estén de acuerdo o quieren complementar alguna cosa, déjenos los comentarios, podemos debatir, pueden contactarnos en Facebook, mediante cualquier red, llamarme, Whatsapp, lo que quieran. La idea es que simplemente empecemos a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. No es tanto quejarnos, ay, está tal término mal, no es que no se dice ciego, se dice invidente, no es que no se dice sordo, se dice discapacidad auditiva, no es que ta, ta, ta. O sea, hay un montón de choques en eso, pero bueno, mientras estemos como con buena voluntad, podemos ir logrando algo en conjunto y esa es la invitación a que apoyemos, a que aportemos a esto. ¿Listo? Entonces si usted tiene algo para aportar contenidos, lo que quieran que metamos acá en próximos videos, hágale, compártalo, compártalo, que nos sirve. ¿Listo? Bueno, ahora viene una reflexión muy importante. Lo que les acabo de decir fue teórico, o sea, como unas normas, como algo muy serio de tips, listo, ay, tan aburridor. ¿Y cuándo viene la sensibilización, el tema serio? El tema serio es el siguiente. O sea, cuando una persona con discapacidad visual, por ejemplo, perdón, auditiva, quiere ir a la tienda, posiblemente el tendero no sepa lengua de señas. Tiene que hacer una llamada a la policía y cómo hace una llamada, cómo pide un domicilio, tantas dificultades que se generan. Va a ir al colegio y no hay un intérprete de lengua de señas, quién le entiende, la universidad va a trabajar y qué, va a hacer un reclamo, va a ir al médico, va a ir a la fiscalía donde sea, a poner una denuncia. O sea, está muy difícil todo eso, ¿sabes? De ir a un centro comercial, comprar algo, tantas cosas. Entonces, la invitación es que traemos juntos por una inclusión real, una inclusión activa. ¿A qué me refiero con eso? Primer paso, miren todos los videos que siguen en esta serie. Si usted no sabe lengua de señas, les vamos a enseñar un básico de lengua de señas. Si usted está viéndolo en Colombia, es lengua de señas colombiana. Si no lo sabía, para otros países se maneja otra lengua de señas, americana, española, argentina, chilena. Entonces, bueno, vamos a tener un poco de videos para los diferentes países para que usted pueda aprender un básico de lengua de señas y también algunas aplicaciones que ayudan en este proceso. No solo es la lengua de señas, son muchas otras cosas. Entonces, tenemos aplicaciones, tenemos mucho, mucho, mucho. Entonces, la invitación es a que trabajemos juntos. Si usted es un familiar de una persona con discapacidad auditiva, aprenda, comparte este video. Compártaselo a sus amigos. La persona con discapacidad por sí sola, digamos lo que muchas veces ya tiene sus ayudas. Ya sabe lengua de señas o ya hace una cosa o ya hace el otro. Pero el problema es cuando choca con la sociedad y muchas veces ni la misma familia, la familia, la mamá tal vez le entiende. Pero muchas veces ni siquiera los vecinos, los amigos, los primos, los tíos saben la lengua de señas. Entonces, aprendamos un poco de eso. O sea, si ustedes saben decir en inglés, la mayoría decir hola, cómo estás, no sé qué, por qué no saben un poco de lengua de señas. Esa es una invitación a aprender este tema. Y a que la familia se incluya en esto. Muchas veces la inclusión real depende de la familia. Si la familia no está ahí apoyando estos procesos de inclusión, no se logra nada. Así de sencillo. O sea, es muy difícil la persona con discapacidad saliendo por sí misma a lo que hoy es que cuando el papá, la mamá, el colegio y las diferentes instancias de la sociedad trabajan juntas, se logra un avance mucho más fuerte. Y ahí hasta yo me incluyo porque yo puedo apoyar con recursos como estos que yo manejo, más la familia, más el colegio, más el trabajo y se logra algo. Entonces, esa es la invitación. Trabajemos juntos por la inclusión. ¿Listo? Lo otro es entender que la inclusión no es solo listo, ya, está incluido. ¿Qué pasa con la tecnología? Entonces, bueno, necesitamos, hay sistemas como por ejemplo el centro de relevo que le ayude a una persona sorda a hacer llamadas, hay un intérprete en línea que es el Ciel, hay muchas aplicaciones que les vamos a enseñar en los otros videos para que usted aprenda de tecnología. Bueno, y cuando hace, cuando timbran, ring, ¿cómo hace la persona sorda para saber que está en timbran? Entonces, hay un sistema que simplemente es mediante luces. Todo eso lo vamos a enseñar en los trucos de adaptaciones de a o costo, de software y otras cosas tecnológicas. Entonces, la inclusión desde la tecnología es posible. La inclusión laboral de una persona con discapacidad auditiva, claro que es posible y son muy buenos. O sea, conozco un sitio de metalmecánica que es muy bulloso. Entonces, a casi cualquier persona le puede hacer daño en los oídos. Así tenga tapa de oídos y las personas sordas van y trabajan allá y lo hacen mejor que cualquiera. Y también para muchas, muchas otras funciones. He visto videos en que están en almacenes de cadena, en sitios de comida rápida. Entonces, esa es la verdadera inclusión. No segmentar a que solo pueden trabajar en algo, sino que sí se puede en muchas cosas. Y que los empleadores lo hagan no solo por un beneficio tributario que a veces tienen, sino que realmente haya una voluntad de inclusión. Otro tema es el que les decía ahorita de la inclusión educativa. O sea, ¿cuántos centros educativos no tienen un intérprete? O sea, eso hay que tenerlo y hay una ley que nos exige las cosas. Y no solo es tener el intérprete y no la adaptación de los contenidos. Pero cuando uno dice, ay, pero es que tengo que adaptar para una persona sorda o ciega. Pero es que no es solo para ellos. Es también que, no sé, todos aprendemos diferente. Yo, por ejemplo, soy muy visual, muy de hacer. Yo leyendo, 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 me desconcentro y se me va la mente a otro lado cuando estoy leyendo un texto largo. Entonces, es entender que sí puede haber una inclusión educativa, que aprendamos. Que en ese colegio se enseñe la lengua de señas, que los compañeros se puedan comunicar con él, que los profesores lo puedan hacer, que adaptemos contenidos. Entonces, una invitación a lograr eso, tanto desde la parte educativa de un colegio, de una básica como la universidad, para que esa persona también pueda tener su carrera y trabajar. Trabajar un trabajo digno, que se sueñe, que es lo que les decía ahorita, que era la inclusión laboral, que sí es posible también. Y toda la parte recreativa de ocio. Por ejemplo, para cine hay una aplicación para el celular que permite, la persona que no puede escuchar, subtitular el cine. Cuando la película no es subtitulada, le subtitula todo. O sea, le dice, como un close caption, le dice si cayó un rayo, si hubo un ruido, si una bala, que eso no, qué pasó. Entonces, eso ya existe en esas aplicaciones que hacen mucho, de esas cosas para series, para películas. Hay una aplicación, es como WhatsApp, que es para personas, que se usa mediante una comunicación, mediante videos. Muchas, muchas aplicaciones que tenemos para compartirles. Hay mucho por hacer desde la recreación, el ocio, la cultura, teatro, ahí de todo. Entonces, a la invitación. O sea, sí es posible, pero es un tema más de acá, de voluntad, de sensibilización, de querer, de unirnos. No le dé miedo, inténtelo, averigüe. Puede cometer errores, sí. La otra vez vi un restaurante que quiso poner una rampa y la puso mal, en la inclinación que no era, pues lo intentó. Hay que modificarla, pero lo intentó. No estoy diciendo que esté bien eso. Pero es mejor que nada, es hacer un primer paso. Entonces, esa es la invitación. Perdón que el video se haya ido un poco largo, pero la invitación es esa. Vamos a traer juntos por la inclusión. ¿Listo? Un gran saludo. Y bueno, atentos al siguiente video.